Migrantes secuestrados fueron liberados después de que sus familiares hicieron depósitos a través de diversas tiendas de conveniencia o instituciones de crédito. Pues a través de cuentas, les daban números de cuentas y ahí les hacían el depósito, ahí les hacían el depósito a las personas, diferentes nombres de personas usaban, todo bien organizado, pues mucho dinero porque la verdad la cantidad exacta no la sé de dinero mexicano, pero una de las familias le quitaron, le pedían 35 mil dólares y al último le dijeron que le dieran nada más 28 mil y fue entregado el dinero ese. Este albergue, Agape, que se ubica al sur de Tijuana, ha recibido a miles de migrantes y de aquí han salido varios migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas. Ellos salieron de aquí con su cita aprobada ya, iban al puerto de Brodly, Matamoros, de hecho yo los llevé al aeropuerto y me cuentan las personas mismas, ellas, las secuestradas, que cuando llegaron a Reynosa un taxista que ellos mismos los entregó al secuestro, pues los llevó a donde tenían mucha gente secuestrada, hablan que como unos 200 personas más. Los migrantes se sienten abrumados y hasta el momento no se consiguen citas de CBP-1 y es por eso que los migrantes han buscado ingresar a Estados Unidos a través de otros puertos de entrada. Venemos con problemas de donde venemos y luego aquí más problemas, ahora sí que no haya uno que hacer. Se siente uno triste por el gobierno y todo, que no puede hacer nada. Unas niñas miraban muchas cosas que ellos mismos destazaban personas, cosas de esas, pues mucho trauma para los niños. Los migrantes siguen buscando ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación o por medio de traficantes de personas y pueden ser secuestrados. Para síntesis, Yolanda Morales.